Le dice tía Ale, tía Ale si Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con las novedades del día de hoy Rodrigo Cuba revela como es la relación de su hija con Ale Venturo Le dice tía Ale y se quiere mucho Si la verdad siempre me he caracterizado por ser así, por ser una persona que se repone rápido Rodrigo Cuba concedió una entrevista al programa Amor y Fuego Y habló sobre la relación de su actual pareja Ale Venturo con su hija mía Fruto de su relación con su ex esposa Belisa Paredes El gato reveló que su pequeña ya matía Ale a su actual pareja Asimismo contó que la empresaria se ha ganado el corazón de la niña en estos meses ¿Cómo ha sido esa adaptación de presentarla a tu pequeña Ale? Le dice tía, preguntó la reportera de Amor y Fuego Le dice tía Ale y en su momento tendré que conversar con mi hija y explicarle la situación Yo creo que se llevan muy bien, se quieren mucho la verdad y pasamos días muy divertidos También el futbolista Rodrigo Cuba podrá disfrutar desde hoy más tiempo con su hija de 4 años Y es que logró que con el acuerdo de la tenencia compartida que firmó con su ex esposa Melisa Paredes Pueda pasar un día más con la menor Le dice tía Ale, tía Ale sí Y creo que en su momento tendré que conversar con mi hija cuando vaya avanzando el tiempo y explicarle la real situación Pero yo creo que se llevan muy bien, se quieren mucho la verdad Y pasamos días muy divertidos, la verdad me saqué la lotería Y feliz de poder estar con ella compartiendo tiempo con ella Pero sin descuidar tampoco mi labor de papá Pero yo creo que eso es para mí lo principal Con la mamá de mi hija nos comunicamos estrictamente por cosas en general Siempre buscando el tema de ser cordial De no discutir por nada porque al final estamos buscando los dos Lo mejor para ella y obviamente hay cosas que se tienen que coordinar en conjunto Como temas de colegio, como temas de decisiones en cumpleaños O por ejemplo de si tiene que darse alguna medicina Que continúe el tratamiento Ya está en uno, saber reponerse, saber salir adelante Tomar las fuerzas necesarias Más aún cuando tienes familia, cuando tienes hijos Que son tu mayor motivación Y creo yo que mientras más rápido te puedas reponer del problema Menos va a afectar a tus seres queridos Sí, la verdad siempre me he caracterizado por ser así Por ser una persona que se repone rápido Y bueno, como bien dices tú Pues el mayor soporte que puede tener ser mi familia Mis papás, mi hermano que siempre están ahí conmigo El tema de la tenencia compartida ha sido en busca del bienestar de ella Gracias al trabajo en el cual me desempeño en mi profesión Me permite pasar mucho tiempo con mi hija Hacer parte del 100% de sus actividades después del colegio Y me considero afortunado, la verdad porque Gracias a Dios puedo ser parte de él Si bien es cierto, los fines de semana son un poco complicados Porque toca jugar partidos y estar concentrando Precisamente por eso en la conciliación que firmamos Se llevó un acuerdo en el cual yo iba a estar conmigo Los días de semana, media de lunes a 7 de la noche del jueves Cuando empieza a regir desde esta semana Y ahí iba a estar los otros días que vienen a ser el fin de semana ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita, en los comentarios Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye, bye